Bueno, voy a mostrar la forma en que se desaseguran de aquí cuando están levantadas las sillas. Voy a mostrar cómo se aseguran aquí al piso para que queden bien ancladas. Primero, esta pieza como se pone plana para que uno coloque cosas en el piso sin tanto inconveniente, puede, con un destornillado, si es que viene pronto a estar un poco bolsada, la levanta uno, cosas que queden ya levantadas, listas para recibir la pieza que ancla en el piso. Luego, liberamos acá la correa, que es la que sostiene la silla. Ella cae de esta manera y asegura. Luego, levantamos la espalda en la posición que uno quiera. Y si ya se desea, entonces se levanta el descansa cabeza, tal cual para que quede ya listo. Y también tiene aquí su cinturón de seguridad, listo para que se lo instale la persona con su punto de donde lo recibe, que es, que es, en esta parte de la silla, a ver si, aquí si se alcanza a ver mucho mejor. Exactamente, aquí está donde recibe el cinturón de seguridad. Queda anclado en tres puntos. Queda anclado en tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!